Buenos días, buenas tardes, buenas noches Voy a hacer un programa que cambie ¿Cómo es? De radiana a grado De grana a las radianes No, voy a hacer la longitud de la circunferencia No por nada, sino por... más rápido No... Me vale cualquiera, vamos a ver Esto de imports Es importuna librería, ¿vale? El programa tiene lo básico Si quieres pon TNP Hay alguien que le ha escrito lo que vale pi En una librería, cómo calcularlo Tú le importas y lo usas, entonces ¿Qué tengo que pedir? ¿Vaya callado o no? ¿Qué tengo que pedir para calcularlo En una circunferencia? Menos más Hay gente que lo está pensando Sería Float, ¿no? Por lo que pone decimales, input Yo muy educado no soy, dime radio ya Tengo prisa Ahora, el cálculo sería Área igual A 2 por Más punto pi Creo, ¿eh? Creo Si no me funciona, pues ya Ya, ahora veremos Y Salida de información Print F El área es Área Voy a probarlo Voy a probarlo, ¿vale? No sé cómo importa el pi Venga Os podéis callar, por favor Longitud Os podéis callar, por favor Es que es minúscula ¿Es un fallo eso? Digo Ya habéis visto Ya habéis visto que me ha dado fallo Entonces pone el nombre de la librería Y una propiedad de la librería Que es pi Y eso es pi Con un montón de decimales Y ya está Los otros tres ejercicios Son muy parecidos, ¿vale? Uy 22 casi Y Yo Y Y Y Y Yo Gracias.